Este segmento es traído por SCORE, Disrupting the Game. Acciones de fútbol desde Nevada, donde se juegan los playoffs de la USL. Desde la cancha del Greater Nevada Field, donde 250 personas fueron permitidas para este duelo. El encuentro de eliminación directa comienza con este grave error del arquero del Galaxy 2. El arquero Romero es el que entrega la pelota en esa salida apenas al minuto 4. Y el Galaxy comenzaba de forma horrible este partido de eliminación directa. El Galaxy responde rápido y en un tiro libre por la banda izquierda, John Neal anota el minuto 10 con este cabezazo. Pero hoy llegaría a Corinne Herzog, el dolor de cabeza de la defensiva del conjunto del Galaxy 2. Ahí remata de derecha y vence al arquero Romero para el 2 a 1 al minuto 35. Ahí vemos la jugada donde Herzog remata y concreta. Segundo tiempo, Foster Langsdorff entra y anota al minuto 53 sin piedad y ya le ponía el tercer clavo al ataúd de L Galaxy. Ahí muy bien el jugador Langsdorff como cazando a una presa celebraba este jugador del Reno. Herzog nuevamente al ataque y lo derriba el arquero Romero. Y es un claro penalti que el mismo jugador Herzog iba a estar ejecutando. Un claro penalti no puede reclamar Romero ahí ante la jugada. Estaba al minuto 58-59 y Herzog no tiene problemas para rematar al fondo de las redes. Entonces, era el 4-1 final para este equipo de Reno que se llevaba el triunfo. Vemos a Aram Saldaña que se está llevando la tarjeta roja para terminar este encuentro. Vemos una falta que cometió producto de la frustración seguramente que estaba teniendo este muchacho ante el 4-1. Una acción totalmente injustificable. Y se acabó el sueño del conjunto del Galaxy 2 en los Playoffs de la USL. Este segmento fue traído por SCORE, Disrupting the Game.